Una verdadera fiesta gastronómica se vivió en el Parque Chuyaca con la realización de la tercera versión del concurso Osorno Asador 2019, actividad organizada por el municipio y que buscaba a los mejores exponentes del asado al palo de estomaguillo en el sur del país. Fueron 66 los participantes que se dieron cita en el recinto municipal para comenzar a preparar sus asados de distintas formas, con diversos ingredientes, con la idea clara de poder vencer en esta competencia que esta vez se amplió a toda la región. Los miembros del jurado, integrado por las modelos Nathalie Chilet, Kenita Larraín y el cocinero Max Cabezón, dieron a conocer los criterios que se emplearon para elegir el mejor asado de la competencia. Bueno, primero que una pareja muy linda, que tiene muchos sueños en común, que tiene ganas de hacer cosas y el dinero siempre ayuda para poder concretar las cosas que se ven más fácilmente. Y aparte que hicieron un asado maravilloso, delicioso, yo lo probé, lo probé, comí un montón de ese asado que está realmente muy rico y bueno, un concurso muy entretenido, vino varias personas con familia, amigos y esa es la parte más importante que compartan, que disfruten de un rico asado. Y tú ya eres parte de Osorno porque ya no es primera vez que estás acá, ya eres de la familia Osornina. Gracias, gracias. Ahora con el chico angulo que está acá de al lado. Ay, gracias. ¿Qué te parece Osorno? Me encanta Osorno. Bueno, tú sabes, yo vine hace un mes atrás y lo he pasado increíble, me encanta. Es rico, la onda, la gente, la comida exquisita. Así que espero venir pronto, espero venir también para la celebración del aniversario. Súper simple, nosotros venimos desde Santiago, junto a La Kenita, junto a Nathalie, generando expectativas. Sabíamos que acá en Osorno hay muy buenos asadores, muy buena cultura de carne, muy buena cultura de lo que decían usted y usted agrónomo y usted veterinaria. Respeto a la carne, respeto a la materia prima, cariño por la comida. Y nosotros nos fijamos en cuatro cosas fundamentales. Aspecto del asado, sabor, qué tan tierna estaba la carne y nosotros le agregamos un factor más, que necesita ven para acá darme una palabra compartida, de la buena onda de los asadores. ¿Por qué? Porque un asado no solamente es cocinar rico, sino también es disfrutar, compartir y tener buena onda. De acá, esta pareja, joven de matrimonio, emprendedores, desde la cueca y la vaca, asado a domicilio, demostraron que para ganar hay que tener esas cuatro virtudes y lo que más demostraron fue eso. Todos los tres jurados estuvimos de acuerdo con el primer lugar. ¿Qué es todo este asado, Kenita, en particular? El amor, el cariño, la dedicación, el sabor que tenía, lo tierno que estaba la carne, la verdad una preparación exquisita. ¿Qué es el resumen de todo lo que hacía esta jornada acá en Osorno? Estoy muy contenta, los felicito por mantener nuestras tradiciones, escuchamos que cantaron, bailaron y sobre todo, bueno, hicieron distintas preparaciones con ingredientes de primera calidad, locales por supuesto y cada uno con sus recetas propias, ingredientes secretos, así que uno acá, además de disfrutar de todo eso, de las tradiciones nuestras, vine a aprender y aprendí mucho el día de hoy, así que les agradezco, fue un honor para mí ser jurado en esta oportunidad de este asador Osorno. En base a aspectos como el sabor, la ternura de la carne, elegir a los tres primeros lugares, finalmente resultó ganadora la pareja de Gerardo Calabrano y Daniela Berríos, quienes obtuvieron un millón y medio de pesos, mientras que el segundo lugar fue para Claudio Loaiza, quien recibió 700 mil pesos y el tercer lugar para Edgar Loaiza, quien ganó 500 mil pesos. Es espectacular, espectacular, porque estamos en la ciudad de la leche y la carne, yo soy veterinaria, trabajo con la materia prima directamente en el campo y qué mejor que poder terminarla acá, o sea, es ya espectacular. La primera vez que concursamos, tenemos un mini emprendimiento, mi marido es el asador experto y le encanta el tema también, entonces, no, contento, súper grato el ambiente, entre todos los concursantes, probando a nosotros de todos también, ellos nos probaban a nosotros, para venir con la familia ideal, espectacular. Cuéntanos un poco de la carne, dónde la compraste, dónde el carbón. Nosotros, nuestro asado fue súper simple, solamente sal, un poco de carbón y palos de manzano, ahumamos con palos de manzano, nada más, absolutamente ni ají, nada, y la carne, un tomallillo, el corte criollo. Vamos a invertirla en un carro para poder llegar nuestras parrillas y atender mejor a nuestros clientes, así que felices con este premio porque finalmente nos va a dar una tremenda oportunidad de crecer, así que, eso. Cuéntame, ¿dónde compraron la carne? Corte criollo, corte criollo la carne, eso es categoría B, corte criollo y un estomallillo, nada, da cada dos hornos, y el carbón lo compro, no sabría decirle bien la ubicación, pero queda cerca de Soriano, en una picada que tengo, y venden un carbón muy bueno. Y los palitos de manzana en la casa. Claro. ¿Y el palito? Los manzanos, tenemos manzano en nuestra, vivimos en una parcelita, entonces hay manzano, y saco todos los palitos secos, y con eso voy colocándoselo al carbón, y van ahumando el asado. Al finalizar la actividad, el alcalde subrogante, Ardi Vásquez, destacó la alta cantidad de participantes y lo exitoso del evento, lo que sumado a la numerosa participación de la propia comunidad, que llegó en familia hasta el Parque Chuyaca, generó un ambiente perfecto. Bueno, sin duda que esta es una actividad extraordinaria que organiza el municipio de Osorno, donde podemos mostrar lo más típico que tenemos, que es nuestra carne, una gran cantidad de participantes, muy entusiastas todos, y cada uno con sus propios secretos de sus asados, así es que esto ha resultado de manera brillante, extraordinaria, gran participación de la gente, el clima nos ha acompañado, así es que una vez más la municipalidad está generando estos eventos que acercan a la comunidad a compartir sanamente y en familia y disfrutar de esto. Finalmente, el alcalde subrogante afirmó que esta competencia nos deja conformes, sobre todo porque Osorno Asador se ha consolidado como una actividad importante, no solo en nuestra ciudad y provincia, sino que también en la región de los lagos, concluyó.